Coronación de José Donoso, Santiago de Chile de 1957 Esa historia transcurre en la ciudad de Santiago, en un pequeño pueblo donde abundaba la pobreza. En la casa de Miss y Elisa Grey Ábalos, Luna Genaria pasaba sus últimos días, viviendo sus recuerdos, sus historias de tristeza amargura y de amor eterno. Pero esta pobre mujer, sofría de una severa demencia que necesitaba de cuidado. Ella, junto a sus empleadas, su nido Andrés y su empleada Estela vivieron una historia. Que sobrepasa en la realidad, que todos, alguna vez, tendríamos que vivir. Una historia de amor Una historia de demencia Una historia de tristeza y amargura Pero que no sobrepasa la realidad mismo Te invitamos a sumergirte en esta historia Que te sorprenderá Y revelará la realidad en la que tú vivas Historia 100% Chilena Que te sorprende en la que tú vivas